¡Hola chicos! Sean bienvenidos al episodio número 11 de la serie de Pokémon Perla Streamlock. Estamos aquí en el centro Pokémon para tomar una decisión bastante importante y ver quién vamos a poner en el equipo. Bueno, a Elikid ya tomé la decisión desde que lo recapturé que le voy a poner, así que bueno, a Elikid ya está JP. Pero estoy entre este Elikid y Johan, o Johan, ya me había comentado que era Johan, así que no sé a cuál poner de hecho. Este Elikid me da mucha seguridad por ser última evolución, pero hay que decir que tampoco tiene las estadísticas demasiado altas. Por ejemplo, este Elikid le convite bastante en el ataque y eso que tal vez le falta una evolución. Y defensa física pues tiene más, pero como que se invierten, o sea tiene más defensa especial Elikid, pero tiene más defensa A. Más defensa física, soy tonto. Más defensa física, pues Johan, así que pues no sé, estoy como muy indeciso de cuál poner. En cuanto a ataques, pues la verdad prefiero un poquito más a Elikid, más porque tiene la habilidad de, ¿cómo se llama? Sequía, que hace que salga el sol, aumenta los ataques tipo fuego y aparte aprendí un madera en el nivel 22 de hecho. Así que supongo que voy a poner a Elikid, pero en cuanto pueda voy a evolucionar a Johan y vuelvo a hacer la comparativa y luego ya supongo que lo veré cuál es mejor. Pero sí, se hace que es mejor, se hace que hago la decisión correcta. En estos momentos no puedo darme el lujo de poner a cualquiera, o sea, por lo mismo de que tengo pocas vidas, o sea, tengo tres. Así que, pues bueno, a ver, de momento no le descartamos de que volvamos a poner a Johan, pero sí, se hace que así estoy haciendo lo correcto. Y de hecho, vamos a ir a hacer algo que me faltó acá en la mansión. No sé si sepan que en la mansión hay objetos, en lo que estaba leveleando, que estaba viendo, pues al parecer en cada habitación de la mansión salen diferentes tipos de Pokémon. Entonces estaba viendo en cuál me salían mejores para levelear, que me dan más experiencia y tal. Entonces, en lo que estaba recorriendo la... Ah, él tenía corte. Ah, yay, ¿por qué? A ver, déjenme. Corte, corte, corte. A ver, en lo que estaba explorando la mansión, pues vi varios objetos ahí tirados y no los quise agarrar porque no me gusta como agarrar cosas fuera de cámara. Bueno, vamos a ponérselo a... A ver, Eric. Eric, ¿qué tienes tú? ¿Qué te puedo quitar? Es que no le quisiera quitar nada, ¿eh? Bostezo es muy bueno, ¿eh? De hecho, aprendió bostezo y humadera. Mejor Eric, ¿no? Dejar de aprender, sí. A ver, JP. JP se hace que tenía algún movimiento que otro, que no estaba demasiado B. A ver, se hace que también JP aprendió algo. A ver, pico, taladro, si no estoy mal. Vamos a quitarle danza lluvia. Sí, vamos a quitarse el S. Sí, o sea, puede ser útil, pero de momento como que... O que... Vamos. Ok, así corte, perfecto. Esto lo hago por si acaso llega a haber una piedra. Por ejemplo, una piedra planta que llega a haber aquí. O sea, estaría bien pro. Ahí vamos. Déjenme, me voy a poner un repelente tampoco. Voy a estar aquí peleando con todo, ¿verdad? Espero tener... Espero... A ver. Repelente, repelente, repelente. Ok, tengo yo. Bien, a ver. Acortando, en la habitación de acá no hay objeto. En la de acá sí. Ok, a ver. Este objeto, esperemos que sea una piedra, una poción. Yo, gafas elegí eso. Ya tengo como 20 de esas cosas. ¿Ya? Pues bueno, este no valía mucho la pena. Pero bueno, esta es la parte de arriba. Y si no estoy mal, habían objetos en la habitación de acá. A ver. Aquí hay uno. Perfecto. Y hierba blanca. Esa... ¿Qué hace? No es la que... A ver, espérate, déjenme verla. Por curiosidad. A ver, hierba blanca, hierba blanca. ¿Restora cualquier característica debilita? Ah, ok, ok. Si se usa en el competitivo, por ejemplo. ¿Cuándo se usa rompecoraza? Que baja las defensas, pero sube el ataque y la velocidad. Pues eso evita que... Disparar lodo. Ah, no es tan buena. Pero bueno. Se supone que la hierba blanca, cuando se debilita una característica, la repone. Así que está pro. ¿Qué bolsa? A ver. No, 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 no. La hierba blanca no. A ver. A ver, si no estoy mal. También habían objetos ocultos. Pero no estoy muy seguro si en una caja, en la parte de abajo donde está el comedor. O en un bote de basura. En una de esas sí que voy a buscar primero en el bote. A ver. Bueno, aquí hay cajas. A ver. Caja, caja. Bueno, según yo, habían objetos ocultos. No sé. Puede que me equivoque. Ahí vamos. También había una como... Bueno. Pasan como cosas si entras en cierto orden a ciertas habitaciones de aquí en la mansión. Que está en el fantasmita y todo. Y luego sale el evento de Rotom. Pero no sé si lo puede hacer aquí. En el platino sí lo podía hacer. Pero no sé si aquí. A ver. Hay un letrero ahí, pero no lo puedo leer. Ok. Restaurar todo. LOL. Ok. Este sí es bueno. Esto sí valió la pena. Valió toda la pena el mundo. Ok. Tengo vallas y restaurar todo. Así que perfecto. Nos puede venir bastante bien después. ¿Ves? Ok. Ya, vámonos. Se hace que ya eran todos. Espero no haberme saltado ninguno. Pero sí, me salté una forma de devolver por un objeto. Así que vámonos. Ahí vamos. Disparo lodo. Que es el arma que conseguimos. No es... Es que no es demasiado buena. No es... No, 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 no. A ver, pero se acabó. A ver que no... ¿Habrá objeto? No. De hecho, acá hay objetos, ¿eh? También. En los que me devolví a levelear con los entrenadores. A ver, cortar. Perfecto. Vamos, Jotope. Bien. Ok, listo. Luego voy a capturar en la ruta que está al lado de Ciudad Betusta. Que ahí también puedo atrapar. A ver, acá hay vallas... Es que pueden servirme de algo estas. A ver, vaya frambú. De algo. A lo mejor estas son nada más para los concursos. Valle Oram. Ok. No sé qué son estas vallas. ¿Qué son? A ver, no, no la quiero plantar. Esta valla cereza. Bueno, cereza. ¿Y? Yo siempre le digo cereza. Pero sería cereza, ¿no? Y vallaranja. Dos. Ahora sí son dos. ¿Y? Perfecto. Pues si no, si me escucho un poco como de caído. O como... Con un comentario flojo. Es que vengo de... De fuera. Vengo de salir. Yay. De ver la película. Y luego parte fuimos a la tienda. Entonces sí. Algo cansadillo. Giga Impacto. Podría ser interesante, pero... Si tuviera un poco como un tipo normal, pudo. Roca del Rey. Ok. Eso hace que el Pokémon... Bueno, los ataques del Pokémon hagan retroceder, ¿no? No, ya no. Aquí ya no hay nada. Pues bueno, es que yo lo que quiero es una piedra, por favor. Una piedra, hoja. Yay. Es que no sé si funcione lo que hice de que... Los Pokémon que... Bueno, los Pokémon que tengan una evolución difícil... Puedan evolucionar. Por ejemplo, los de Intercamb y todo eso. No sé si aplique a Weeping Bell. Supongo que no, pero... Se va al soñar. Ajay. Ok, vamos para acá. A ver si nos sale algo bueno. A ver... Ay. No sé, como qué tipo me convendría que me saliera. Ya tengo fuego. Tal vez un agua, ¿eh? Agua estaría bien. Ok, tengo a Joan, pero... Ok, a ver. Vamos a ver qué nos sale aquí. Sale un... Ah, Tandrout. Yay. Está a probar. A ver, Tandrout. Este lo tenían en la serie de Pokémon... SoulSilver, ¿no? Pero no me acuerdo el nombre del Pokémon. No me acuerdo del mote. A ver, espérate. Voy a ver si lo encuentro, pero es que... Hace unos días hice limpia... O bueno, limpié en las carpetas. Entonces borré todas las miniaturas que... Bueno, los... Pues que ya no usaba. Guardé las pasadas. No, estas son las miniaturas. Nada, quién sabe. Bueno, ni modo. Después lo reviso, porque sí me interesa eso. Ahí va. Confusión no lo debería matar. Es muy... Un poco muy resistente. Ay, bueno. Es casi. Yay. Ok, patada de Ignia. Ok. Buen movimiento. Mmm... A ver, hace mucho sol. Voy a dormirlo. A ver, vamos con... Bostezo. Bostezo. No sé si... Ah, no, ya no. Ah, es que le puse las gafas elegidas. Yay. Bueno, a ver. Eh... Pokéball... Pokéball 9. O sea, sé que a lo mejor ya hay Super Vals en la tienda. Después he hecho un vistazo. A ver, sí. Uno. Y uno nada más. Ah. Ok, me quedan dos. Vamos, Tandrout. Tampoco es que sea demasiado... Eh... Bueno, es que defensivamente Balmance es muy bueno. Pero no sé. Ok, hace mucho sol. Voy a gastar otra. Ok. Ok, bolsa. Sí, iba a escapar para ver si me salió otro Pokémon después. Pero... Vamos a atreparlo. Ok, ahí va. Uno. Dos. Ah, rayo. Ok, se hace que ya estoy viendo las desventajas de haberle puesto las gafas elegidas. Chapotealo. Te hace mucho sol. A ver, ¿dónde están mis fondos? Los fondos... Ah, fondos pasados. A ver si tengo ese. No. ¿Qué bolsa? Última Pokébola. No, es que tengo el layout del Pokémon. Pero no... Raios no se mueve ninguna. ¡Qué buena suerte tengo! Ok, vámonos. A patadina. Me voy, eh. Me voy, me voy, me voy. Es que hace más daño porque está el sol. Ahí luego me quemó. Regalitos, opé. Ahí ya, escapa. Escapétate. Sí, ya, vámonos. Vámonos. Me acabo de dar cuenta que podría haber leveleado más rápido si hubiera desactivado las animaciones de batalla. Pues el Pokémon se me olvidó. A ver, vamos. Ahí. Ah. También podría atrapar en la... Bueno, al lado de esta ruta donde estábamos, estaba una cueva. Y ahí podría intentar atrapar, pero mejor la guardo para después. Acabo que esa cueva la visitamos como tres veces o, no sé, muchas veces. Es un lugar muy recurrente en este juego, así que... Ok, nos cuidamos. Estoy grabando, de hecho, algo noche. No, algo, algo, no. O sea, en las 8.21. O sea, tampoco es demasiado noche. Pero sí. No sé, grabar uno de vez en cuando en la noche está chida. Y ahí. A ver, vamos. Ok, a ver. Cortamos esto. Aquí está la base del equipo galaxia. Pero también hay objetos aquí, ¿no? Objetos. Fíjense, porque hay piquitos aquí, no sé. Objetos, objetos. Objetos. Es que necesito ya el Sasori. O Saori. A ver, ¿dónde están los objetos? A ver, aquí hay uno. Este sí lo vi. A ver, con permiso, con permiso. Está bien el JP. A ver, es que sea un algo. Ok, puño, bala. Prioridad, está bien. Pero tampoco... Es que no, yo inventé. Es que me emocione. Que diga, wow, sí, este me hace ganar el loke. La desmotivación. Más bien es el cansancio. Ok, a ver, la basecilla. Súper, bro. Ok, combate doble. Pues lo hago. Mira, probamos a los nuevos dos Pokémon del equipo. Ok. A ver. Estamos reuniendo Pokémon para una misión sorprendente. No te entrometas. Ok. Estoy aquí de metiche. Lo siento, pero el equipo de galaxias no acepta a niños como miembros. Oye, sí. Pues vamos a ver qué tienen ustedes. Equipo... Equipo de galaxias. Ok. A ver, los P. Ok. Dijo Golem. Golem y Miltan. Los pros. Los pesos pesados. Ok. Me dan ganas de cambiar a Eric. No me da confianza. A ver. No porque no sea bueno, sino porque el Golem me puede hacer terremoto o algo así. Y pues, Gigi's. A ver, ¿Umaril ataca a todos? Sí. Este no. Espérame. Vamos a hacer... Confusión al Golem. Y este cambiamos. Pero a quién? A Ian, tal vez. A ver. Ahí está. Ok. Sí iba a cambiar a Ángel, pero... O sea, estoy cambiando a... A JP porque tengo miedo que le haga un ataque tipo tierra y saca un tipo fuego. El pro. El pro le decían... Ah, por cierto. Ayer subí un video... De... Rabia, el pro. Subí un video bien pro jugando Fortnite con un amigo. Con Arma Game. No, Arma Game. Sí, Arma Game. Sí, Arma Game. Sí, se los dejo en la descripción. Y supongo que nadie te inquieta por aquí volando. Para que lo vean porque estuvo bastante divertido. Yay. Y de hecho en su canal... También tiene la... Ah, no. Es el mismo, yay. En su canal también subimos un... Un video. Así que yay. Dice un ataque fantasma, ¿verdad? Se hace que ataque con un ataque tipo fantasma. Ajajaja. El pro. No estoy concentrado hoy. Ataca arena. A Vizalince. Yay. Ok. Bote. Ok. A cualquiera me va a hacer daño. Así que... Yay. Bote más o menos. Ok. Ay, me paraliza. Ah, yay. Ok. Ok, hace mucho sol. Ah, qué sol. Yay. Lo veo que acá ya se ocultó. Para, para. Ok, voy a hacer confusión. Y... Ah, Viento Asiago, pero a Golem. Ahí está. Y debería morir, ¿no? No tiene mucha defensa especial. Ah. Ahí está. Perfecto. Nos va a dar mucha experiencia, lo bueno. Pues, pero... Bueno, pero es que se reparte entre tres. Así que yay. Ahí está. De Mil Tank. Mofa. Ni quién iba a hacer un ataque especial, por favor. No, especial no. Es estado, ¿no? El ataque de estado. Ahí está Mil Tank. Perfecto. Bien. Ok. Necesito que Eric apriene un ataque tipo lucha. Pero que sea físico. Porque él no tiene nada de ataque especial. Todos los ataques que tiene son especiales. Así que... GGs. Ok. Les queda uno a cada uno. Ok. Roll it. ¿Y quién más? Que nivel 13. Obtility. De ahí. Ok. A ver. Tengo que hacer un cambio. Voy a seguir con confusión. De hecho. Y acá cambio. Ajp otra vez. Ok. Combate OP. Mejor... No, ya no hago combate doble. Mejor hago combate individual. Si es posible. Vale. Sombra Bin. Voy a cambiar. Tengo que cambiar. Que es muy eficaz. Pero no hace mucho daño. Meditación. Sumenta el ataque. Ok. Y se paraliza. Wow. No ataque en todo el turno. El pro. Ok. Déjenme cambio. A ver. ¿Qué tiene? Impulso. Lol. Ok. Cambio. Voy a sacar ángel. Y luego... Voy a hacerle roca afilada. A ver si no lo falla. Vamos JP. Tu primer ataque. En un video. Ahí va. Bueno. Sombra Bin. Ok. Ok. Ahí está. Bien. A ver. No lo falla. Perfecto. JP. Tienes que hacer ataque. Tiene 80 de precisión. O sea. No manches. Ahí está bien. Ok. Aquí saque a todo el equipo. Nos va a dar bien poquita experiencia. Wow. 63 a cada uno. Y ahora solo queda el octil ahí. Ok. Ataque tipo fuego no es conveniente. Digo. Agua. ¿Y ahí? Que siga aumentando la velocidad. O es que tampoco es que tenga demasiado que ofrecer. Podría ser salpicar. Podría ser algo. Y luego pico taladro. Para que no falle. Mira. Seguido siendo más rápido. ¿Qué pro? Que hay más o menos. Ahí. Seguimos siendo más rápidos. Y eso es que se aumentó dos veces la velocidad. ¿Qué pro? Que hay más o menos. Si no voy a estar solo. A lo mejor si lo matábamos. Puyo mareo. Guac. Guac. Pero ya supongo que el siguiente turno ya va a ser más rápido. Tu, 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 tu. Que el combate infinito, eh. Es que les digo. Estos combates son muy tardados. A luz. Ah, y estos tienen las gafas elegidas. Se los va a quitar. No me conviene esto, eh. ¿Qué? ¿Está jugando? ¿Está jugando? ¿Está jugando? Ok, listo. Se los va a quitar. No, no. O sea, sí son buenos. Pero. Es que. Como que me pone un poco de los nervios que no pueda usar un ataque. O sea, que me quede como encadenada en el mismo. Se hace que eso me conviene más como en un combate en el que necesite mucha ayuda. Como en un combate importantísimo. A ver. Bolsa. Vamos a quitárselo. Quitar. Y ángel también. Ok, listo. Y ahora vamos a mover. Vamos a poner a Ian. Ok. Bien, hoy sacamos a todos los Pokémon aquí del equipo en este combate. Así que estuvo bien. A ver. Se hace que alguno de estos quiere pelear, pero no los voy a ignorar. Ok, a ver. Contigo es uno individual. Perfecto. Ok, a ver. Hola. Muchas gracias. Nos encanta que la gente venga a donar sus Pokémon. Ajá. Sí, te voy a donar a mis Pokémon. A ver. ¿Qué tienes, amiga? Amiga P. Tres. Baile Plum. Baile Plum. ¿Qué tengo para Baile Plum? No, ahí le creo cañón, ¿no? ¿Paras convienta así algo? Ok, ahí se activa la gama rápida. Perfecto. En estos momentos, como quisiera tener un vaso de agua. Y no fui por agua, ¿eh? Como ya atrás dije, no, así el gago y ya está. Contador. LOL. Fíjense que pensé en hacer mordisco. Si yo iba a hacer mordisco, adiós Ian. LOL. Venganza, ¿eh? Sí, vengate, vengate. En el otro mundo, adiós. Yay. Ahí está, ahorita si hago. LOL, ¿eh? No, es que no soy consciente de lo que puede pasar. En cualquier segundo puedo morir. No. Bueno, en... En la vida real y aquí. A ver. Ok. Jiga impacto, LOL. Es que no sé, no me gusta Jiga impacto, ¿eh? No, no, por qué. Es que no me gusta que tenga que esperar un turno. No me gustan esos ataques. A menos que sea del mismo tipo ahí. A lo mejor ahí sí, pero... Ok, probopas. Ok, a ver. Probopas, probopas. No tiene levitación, ¿verdad? Ahí va. Vamos a hacer excavar. Y esperemos lo mejor. Ok. Se oculta. Onda Ignea. Uf. Para acabar, me va a molar. Ahí va a excavar. Hazle muchos daños por cuatro, por favor. Es nivel 12. Ahí está, bien. Ok, ok. Onda Ignea. El Pro. Ahí está. G500. Bastante experiencia. Bien. Kindra. Uh, Mega Pokémon esta tipa. Kindra. No, sigo, ¿eh? Sigo, sigo, sigo. Es Kingedra. Kindra. O la G... No, la G es muda. Yo siempre decía Kindra. Bien, Tasiago. Último. Ahí va. Wow. Ya, es que se notó mucho la diferencia de cuando tenés inicio lento. O sea, esa cosa es chiste. Anillo de ingenio. ¿En serio? No, ¿verdad? No. Ian, eres más de 10 niveles arriba que esa cosa. Ahí está. Ok, ok, ok. Modisco. Ahí vale. No afecta que no lo mate porque... Bueno, sí lo mató. Porque tenía que esperar un turno, así que... Ok, LOL. El anillo de ingenio. El... La provee. Ok. ¿Qué es que estás haciendo? Ok, sí, sí. Ok, espérense, espérense. Voy a quitar ahí. Ahí han de primeras. Ponemos a Ángel. Ok. Voy a pelear con todos aquí. Hasta antes de pelear con la jefa de esta zona. Nuestra misión es llevar a cabo nuestra tarea sin pregunta. Todo el mundo... No, todo el nuevo orden mundial que nos llevará a nuestro líder. Oye, sí. Ok, a ver. ¿Qué tiene? Científico. Científico con música normal. Golem. Ok, somos más rápidos que un Golem, así que... Ángel debería poder. Y si no estoy mal, este tipo en la versión normal tiene un cadáver. Oye, ahí va. El músico, ¿eh? Bien. El pro. Ok, a ver cuánta experiencia. 500. Uh, casi subí a nivel. Ok, el Rich Boy. No tiras de rositas. Pues ya me fui. Y me tocaste, bye. A ver, ¿este era el último o queda otro? No, ya este es el último. Ok, vámonos ya a curar. Y luego vamos a dejar el episodio por aquí. Para en el siguiente episodio ya pelearemos con esa loca. Yay. Así que espero que les haya gustado este episodio. Sí, sí. Está un poco más como... Decaído por lo mismo que les digo que venía... Justo venía de fuera. Entonces estoy un poquillo cansado. Pero bueno. Pues tenía que grabar este episodio. Y no lo quería grabar de madrugada. Porque hubiera sido más o menos igual. Solo que pues más dormido. Así que yay. Bueno, espero que les haya gustado este video. Y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós. 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 Adiós.